Hola amigos sean bienvenidos a un video rapidito, estábamos en el facebook vimos algo muy curioso y pues teníamos que comprobarlo chavos, así es como lo ven en el título de video probablemente sea confirmado el spider verso porque vean vamos a cambiar el idioma a idioma inglés y nos vamos a ir a la misión secundaria chavos creo que hay una referencia muy grande que probablemente hay a lo largo de estos días de estas semanas han habido bastantes curiosidades sobre todo y gente que ha estado descubriendo bastantes cosas pero chéquense nomás creo que el juego de marvel nos revela nos confirma probablemente que si van a aparecer los tres spider mans ok que han habido a lo largo de la historia de los spider mans vean el capítulo 1 dice to be or not to be esto puede ser una referencia muy grande a toby a toby maguire ok toby 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 el segundo capítulo dice andrew andrew es como el nombre de andrew garfield ok y nótense las imágenes ok en el capítulo 1 doctor octopus toby es toby maguire doctor octopus fue un enemigo en el capítulo 2 tanto rino y electro salieron con andrew garfield en la segunda en la segunda película y en el capítulo 3 vean dice tom full rey o sea tom holland pues y pues obviamente el buitre y misterio fueron enemigos en la última versión de spider mans chavos chavos ah olvidé mencionar que en el capítulo 1 también aparece ahí a los lejitos el green goblin entonces yo creo la verdad llámeme loco pero creo que esto es una ya verificado chavos confirmado que los tres spider mans si van a salir en la nueva película que se estrena este 15 de diciembre así que uff ya tengo mis boletos chavos espero tengan ustedes también los tuyos y vamos a ver bueno chavos nos vemos en el siguiente video que dicen ustedes si o no o me estoy mamando nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye